Se acerca el día del amor y la amistad. Muchas personas comienzan a buscar opciones para regalar en esta fecha tan especial y los arreglos florales, las rosas y los detalles como los peluches, chocolates o tarjetas están siempre a la orden del día. Un excelente lugar para adquirir alguna de estas opciones es la floristería Floriza, ubicada en Comercial San Isidro, 25 metros al norte del Parque Central de Grecia. Acá le esperan 16 años de experiencia en el mercado floral, una atención de alta calidad y una gran variedad de detalles para este día. Bueno, tenemos arreglos naturales y también arreglos en seco. También hay peluches, mucho detalle, hay globos, hay tarjetas y los arreglos se pueden hacer al gusto de la persona. Si trae alguna idea de un arreglo, ahí se lo hacemos. Floristería Floriza cuenta con una amplia línea floral, diversos estilos y colores, pero recomiendan a los que gustan de regalar rosas el 14 de febrero, que encarguen su regalo con tiempo, para obtener así un mejor servicio. Bueno, aquí hay todo tipo de rosas, todo tipo de color, de rosas, cualquier color, verdad, de rosa. La roja es la que más se vende ese día, pero hay de todo color. Y hay toda clase flor, es lo que necesite. ¿Se recomienda de pronto encargar el arreglo con días de anterioridad, como para que la persona, al fin de cuentas, no tenga que correr el mismo 14 o el día antes? Por supuesto que sí, porque así se le atiende mucho mejor. Se le da mucho mejor el servicio porque hay tiempo para hacerlo. El horario de atención de Floristería Floriza es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y hasta 14 de febrero tendrán abierto desde las 7 de la mañana, con el mejor servicio para quienes aún guardan la bonita costumbre de regalar rosas en el día del amor y la amistad.